El grande deseo de estar contigo Ya está llegando el momento en que te voy a mirar Me pongo nervioso aunque no creas No sé cuál va a ser el trato ¿Cómo vas a reaccionar? Estoy mirando pasar los días Le echo un ojo al almanaque Se me hace una eternidad Tan grande el cariño que te tengo Como de la tierra al cielo Más grande que el ancho mar Solamente te pido una cosa Pa' que le vayas canteando Lo que yo te voy a amar Un lugarcito en tu corazón Y vas a ver lo que es y es amor Un lugarcito en tu corazón Para que sientas igual que yo Estoy mirando pasar los días Le echo un ojo al almanaque Se me hace una eternidad Tan grande el cariño que te tengo Como de la tierra al cielo Como de la tierra al cielo Más grande que el ancho mar Solamente te pido una cosa Pa' que le vayas canteando Pa' que le vayas canteando Lo que yo te voy a amar Un lugarcito en tu corazón Un lugarcito en tu corazón Y vas a ver lo que es y es amor Un lugarcito en tu corazón Para que sientas igual que yo Un lugarcito en tu corazón